La fruta debe comerse cuando se encuentra madura ¿Qué culpa tiene Luis H? Que haya nacido en el campo La culpa la abatube yo Por verte querido tanto La vecina de allí imparante Para todos aquellos que gustan de bailar los zapateados En nuestra tierra caliente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.